Mi mamá, cuando... O sea, nadie de la familia, porque mi hermana tiene tatuajes, mi otra hermana también, pero nadie le ha dicho a mi mamá de los tatuajes, porque mi mamá borrece los tatuajes. Mi mamá viene a un tatuaje y se transforma. Mi mamá no es una de las mamitas que te habla así, con amor, ¿no? Sí, hijito, te hice un tatuaje. Oh, qué bien, hijito, qué bonito. No. Mi mamá es la que agarra, ¿qué mierda has hecho, carajo, con tatuaje? ¡Plan, plan! Y te saca la... Yo estaba de miedo, ¿no? De miedo de decirle que me he hecho un tatuaje. No le había dicho nada, pero subí historias a mi WhatsApp de mi tatuaje y también a mi Instagram. Y me he olvidado que mi mamá mira también los estados y me dijo ¿qué es esto, mi hijo, en el WhatsApp? ¡Qué atuaje! Y yo le dije, este... No, es... Son... Son, este... Son de mentirita, le dije. Me dijo, ¡ah, ya! A ver, cuando me vas a la... Cuando me vas a la equipa, vamos a Hermes. Dije, puta madre. Y hoy día me encuentro, pe. Y yo fui con esto, para que no me diga nada, ¿no? Para que no lo mire y no pase nada. Yo fui con esto. Y lo... Estábamos bien, ¿ah? Los 24 minutos. Y así de la nada, me dice, voy a ver tu brazo. Yo... Y le... ¡Cállate! Y le saco, pe. Y mamá está poniendo su cara de... ¡De asada, huevón! Así, puta. Yo dije, un cachetón me va a dar, sí o sí. Me dice, ¿qué es eso? Y como esta hueá tiene bolsita, le dije, no, mamá, mira, es este... Es de mentira, mamá. Mira, ¿ves esta bolsita? Le dije... Sí, esto... Yo lo saco y se sale. Es... Es de mentira. ¿Seguro? Me dice. Dije, sí, mamá, mira. Dije, no, pero está pegado, ¿ves? ¿Te das cuenta? Porque tiene una bolsita. No, porque como recién te he hecho el tatuaje, tiene una bolsita. Le dije, sí, mamá, son esos... Eh... Que vienen, eh... Stickers esos. Me dijo, ah, ya, ya, ya. Ya me había asustado, hijo, ya. Porque si no, no ibas a donar sangre. Y está huevón. Todos en la familia tienen que donar sangre, carajo. Ya te iba a reventar la cara, mi hijo. Y ahí nomás me quedé callado. Ya no le dije nada, eh. Ya no le dije nada. Ya le cambié de tema, ya. Ya le cambié de tema, ya. Ya le empezó a leer otra cosa y se olvidó, pues. Pero... No. O sea, miraba en Facebook porque Facebook era gratis. Pero de Twitch ya no mira. De Twitch ya no mira, ajá. De Twitch ya no mira, ya. Es lo bueno, es lo bueno. Si no, me sacaría a la entreputa, weón. O sea, que no puedes donar si tienes tatuajes. Yo le he dicho a mi mamá. Igual mamá es mentira porque igual puedes donar sangre si tienes tatuajes. Y es más, le dije. Si donas con tatuaje, el tatuaje le pasa al otro chico, le dije. Le dijo, ah. Sí, huevón, me. No. Hehehehe